buenos días amigos del youtube amigos y conocidos acá de panamá provincia chiriquí les traemos hoy este ejemplar de mariposa nocturna que está en su descanso diurno no vamos a tratar de acercarnos con la cámara lo más posible tomarle las medidas para que ustedes puedan apreciar si las dimensiones de ella sin interrumpir su sueño y descanso diurno no sería justo miren me llama la atención vamos a acercarnos lo más posible tiene 44 áreas de las alas que son semi transparentes voy a señalar las con mi dedo aquí serían esa esa y esta si pueden ver a través de ella se puede ver al otro lado de la pared donde está posando tal vez con la cámara no se aprecia el detalle pero si yo lo puedo ver acá son áreas semi transparentes o semi traslúcidas donde se puede ver al otro lado de la pared como pueden ver allí un hermoso ejemplar si vamos ahora con la cinta métrica verdad vamos a hacernos un poco más para acá y vamos con la cinta métrica a proceder a las a tomarles las medidas para que puedan apreciar como pueden ver ella vamos a alejar un poquito más la cámara aproximadamente entre 12 a 13 centímetros de largo la parte más alta que tiene 6 centímetros 6 centímetros de altura